Música Vamos a seguir debatiendo sobre el proyecto de ley de emergencia alimentaria Está con nosotros Juan Marino, es dirigente del partido Piquetero Y también es candidato a diputado nacional por el Frente de Todos En el puesto número 29 de la provincia de Buenos Aires Buenas noches y gracias por estar aquí Gracias por la invitación Aprovecho también para saludar a Nicolás Luca Que se sumó a la mesa para el debate Y tratar de preguntarte, Juan, en un principio ¿Cuál es la posición del partido Piquetero Ante la situación actual de la movilización en las calles Que todavía no sé, se quedan hasta mañana a las 15 Hay que tenerlo en cuenta Y además de esta media sanción de diputados al proyecto de ley Bueno, sobre la media sanción es muy importante Es muy importante y te lo digo desde dos lugares Trigó como candidato Porque toda la primera parte de la campaña electoral hacia las PASO El eje de nuestra campaña dentro del Frente de Todas y de Todos Fue la emergencia alimentaria Yo estuve recorriendo toda la provincia de Buenos Aires Viendo la situación muy grave que hay de hambre Y estuvimos reclamando esta ley que finalmente se sancionó Así que es un orgullo, nos pone muy contentos Y también te lo digo como dirigente social Porque las compañeras y los compañeros que organizan los comedores en los barrios Todos los días nos dicen que cada día llega nueva gente Hay mucha más gente que está pidiendo alimentos Los comedores no dan abasto Entonces era necesaria esta medida Y es necesario que el Senado la apruebe definitivamente Y que el gobierno la apruebe y la instrumente rápido Rápido porque se necesita aumentar mucho la asistencia en los comedores Así que creo que lo de hoy fue muy importante Creo que ha sido muy importante que hayamos logrado que no haya grieta Sobre este punto Que la verdad que el gobierno lo tendría que haber hecho antes Porque ya desde hace varios meses que están presentados varios proyectos de ley Y el gobierno no les daba lugar Y creemos que es muy positivo que finalmente se haya dado lugar Y se haya aprobado prácticamente por unanimidad ¿Y qué hay de este mecanismo de que se resolvió de puertas para adentro de la política? Con un acuerdo de todos los sectores Con una sesión expeditiva prácticamente No recuerdo una sesión tan expeditiva Por lo menos en temas así de tanta importancia Y también dejando un poco al lado la participación de los líderes de organizaciones sociales Sí, ahí escuchaba el informe antes y quería introducir un matiz Agregar una información En realidad que es que la semana pasada hubo una reunión Entre todas las organizaciones sociales en las que yo estuve presente Y todos los bloques de diputados opositores Que tenían varios proyectos de ley Y en esa reunión las organizaciones sociales y piqueteras dijimos Unifiquen en un solo proyecto Y que ese proyecto sea el que se trate y que se apruebe Escucharon eso, dieron lugar a eso y fue lo que finalmente pasó hoy Así que estábamos muy contentos Muy contentos por eso Bueno, vos estás... Hoy yo te preguntaba si fuera del aire Pero decílo en gama Vos estuviste no en el acampe Sino que estás en el... ¿Cómo lo podemos llamar? En el ala más... Obviamente el frente de todos Las que estuvieron esperando que esto se apruebe ¿Qué pensás de la postura del resto, del polo obrero Que no... Siguen ahí y pareciera como que esto no alcanza la emergencia alimentaria? Yo creo que hay que entender que es legítimo el reclamo de las compañeras y de los compañeros Porque todas las organizaciones piqueteras Más allá de las distintas estrategias que podamos tener O los diferentes debates tácticos que podamos tener O los diferentes partidos en los cuales estemos O frente políticos en los que estamos Todos estamos viendo lo mismo Que es una situación de hambre muy grave Entonces cuando hay una protesta Que es para dar una respuesta a eso Yo creo que en realidad la responsabilidad de darle una solución Es del gobierno Es del gobierno El gobierno tendría que sentarse con esas organizaciones Y darles una respuesta a lo que están reclamando Que lo dicen públicamente Dicen queremos más cupos para las compañeras y compañeras Que se han quedado desocupados Que puedan obtener el salario social complementario Que haya un aumento para los comedores Que aumente el monto que se cobra por los planes Que hoy están 7.500 pesos y que no alcanza para nada Entonces yo creo que son reclamos genuinos Legítimos Y la solución tiene que venir dada a la política Y particularmente en ese caso El Ministerio de Desarrollo Social Que es a quien le están reclamando Juan, varias cosas Se me ocurre un montón de cosas Pero quería arrancar con dos puntuales Número uno, si nos podés ilustrar A los que no hemos recorrido Por ahí esos lugares tan comprometidos ¿A qué llamamos hambre? O sea, ¿cuál es la situación puntual? Si hay cuadros de nutrición ¿Con qué se han encontrado? Y número dos Si es que al no dar abasto a los comedores ¿Tienen que abrir comedores nuevos? ¿O es que no dan abasto con las provisiones? Las dos cosas Lo primero que me preguntabas Hay mucha malnutrición sobre todas las cosas Creció mucho la malnutrición Porque el abastecimiento de los comedores Es de alimentos secos Fideos, arroz O sea, no hay proteínas Claro No hay proteínas No hay carne, no hay verduras, no hay fruta Entonces hay mucha malnutrición Mucha malnutrición Y después pasan las otras dos cosas Son que los comedores que ya existen No dan abasto Entonces hay gente que quiere ir al comedor Y ya no hay para esa gente Y que se van abriendo muchos más comedores nuevos En un montón de otros lugares Que en muchos casos Se abren de forma solidaria Las compañías y los compañeros de los barrios Ponen un mango cada uno en el bolsillo Y con eso compran algo Y van armando la olla popular Y bueno, a partir de ahí van logrando Quizá algunos comerciantes Que tienen alguna expresión de solidaridad Que tampoco tienen mucho resto Para ayudar mucho Y así se van multiplicando los comedores Sistemáticamente Pero bueno, la situación ¿Hay números de cuánto se agravó De un año al otro? Sí, hay muchos cálculos Por ejemplo Los ministros de Desarrollo Social De las provincias Para tener un cálculo a nivel nacional Informaron una reunión Que hubo hace poco en la Casa de San Juan Que aumentó un 30% En los últimos dos meses Los últimos dos meses la demanda En nuestro caso particular Como organización En el último año Y nueve meses ya Es decir, desde el principio de 2018 Hasta ahora Aumentó en un 183% La cantidad de familias Que asisten a los comedores Que están dentro de nuestra organización De personas que antes no asistían Y ahora van a los comedores Exactamente Y son personas que realmente Los distintos recursos que tenían Ya no les alcanzan Y empiezan a estar Como más pendientes De la ayuda Que pueden llegar a recibir Exacto Van y se anotan ¿Cómo es el procedimiento? Un poco siguiendo la línea Que preguntaba Nicolás Sí, así funciona Hay una lista De compañeras y compañeros Que forman parte de los comedores Se van anotando Y para también Las compañeras y compañeros Tienen que planificar Cuánto cocinan Para cuánta gente Cuántas viandas se reparten Algunos comen ahí Otros se llevan la vianda Y son muchas las situaciones Por un lado Hay gente que ya no le alcanza Para llegar a fin de mes Perdió mucho el poder adquisitivo Del salario social completario De la asignación universal por hijo El salario en general La desocupación De un ejemplo Por ejemplo Otro día hablaba con una compañera De Moreno Que me decía Que al comedor Que en el barrio Mariló Se acercó al remisero del barrio Que siempre laburó Del remisero en ese barrio Desde hace años Lo echaron de la remisería Tiene 63 años Repartió 100 currículos Por todo el lado No encuentra laburo Y llevó al comedor Con los ojos Lleno de lágrimas Llorando Diciendo que no le quedaba otra Y que tenía que comer ahí Y en la práctica Juan ¿Qué representa? Porque haciendo números Incluso lo hacíamos Fuera de cámara Mil pesos por persona Por mes Son 20 litros de leche O 10 kilos de pan Pero en la práctica ¿Qué recibe esta gente? Que logra acceder a esta ayuda Y bueno Es lo que les decía antes Con este aumento Del 50% Estos 10 mil millones de pesos más Por lo menos Se puede garantizar El abastecimiento De los comedores Que ya existen En relación a la demanda Que aumentó Lo que es fideos Arroz Y... No mejorar Digamos la nutrición Sino simplemente Aumentar el volumen Aumentar En términos de calidad Lo mismo que ahora Pero aumentar el volumen A partir de ahí Naturalmente Hay que discutir Muchas cosas más Por eso había otros proyectos Que planteaban la creación De un consejo nacional De nutrición Y de políticas alimentarias Para hacer un seguimiento Y poder mejorar esa situación Una colaboración Entre los mercados Los municipios Los mayoristas Y demás Para tratar de abastecer De alimentos Con proteína Como decía Nicolás antes Y bueno Generar una mejor nutrición Pero por lo menos Ahora garantizar Que tengan algo Para llenar la panza Como mínimo Usted es como movimiento Piquetero ¿No? Por supuesto Que ahora es una situación De extrema gravedad Emergencia ¿No? Hay hambre Hay que acudir A solucionar eso Pero a futuro Ustedes forman A la gente A la que ustedes asisten Como para que el día De mañana puedan Cuando mejore el país Acceder a un trabajo Que tengan educación Y no tengan que estar Siempre dependiendo De planes Porque yo lo que veo Es que piden planes No se piden No escucho No de la gente pobre Sino de ustedes Los dirigentes De los movimientos sociales No escucho el reclamo De queremos trabajar Queremos planes Dicen Y la verdad Que uno se pone a pensar Pero por qué No piden trabajar Y ganarse Es digno tener un trabajo Lógico No un plan Sí, sí Totalmente Y es buena la pregunta Porque creo que Está bueno pensarlo En relación a lo que dice El gobierno Sobre esto ¿No? Mirar de ese lado La película Hoy por ejemplo Toti Flores En la sesión Decía que El problema Era que la gente Tenía que ir a laburar O Patricia Burges Salió a decir lo mismo Bueno Olmedo Con su eslogan Sí, pero no ahora Ahora no hay trabajo Yo estoy hablando A futuro ¿Cómo forman a esas personas? Exacto Estoy de acuerdo Y en eso Me parece que es importante Caracterizar lo que hizo Este gobierno Con los planes Porque el gobierno Modificó El sistema de planes Desmanteló Todo lo que eran cooperativas Antes había cooperativas Que se aprendían oficios Se desarrollaban Diferentes tipos De actividades De construcción Bueno Un montón de cosas ¿No? Entonces la gente Aprendía a laburar Con las cooperativas Se podía desarrollar Un aprendimiento Y bueno Después eventualmente Incluso entrar a laburar Un privado O lo que fuese El gobierno desmanteló Todo eso Por completo Por completo Vino a atacar muy fuerte Las cooperativas de trabajo Y no solamente eso Sino que en su momento El gobierno planteó El plan Empalme No sé si te acordás Sí, sí, me acuerdo Bueno, el plan Empalme Fue algo que nosotros dijimos Hagámoslo Claro Pero claro Una compañera Un compañero Que está en un barrio Que está dependiendo De un plan Si le conseguimos Entrar un laburo Pero le cambiamos la vida ¿Y eso por qué falló? Eso falló Porque el gobierno Destruyó la industria Claro Claro, si todos los días Cierran pymes Y cierran empresas Si no hay laburo Nadie va a tomar gente ¿Quién toma gente? Nadie toma gente No tenés donde empalmar Básicamente No solamente no hay trabajo Sino que existen Historias como la que acabas de contar Exactamente Un hombre ya grande Que no puede tampoco Apelar a su fuerza Sino a lo que ya conoce Que se queda sin Sin Y lo más grave Es que se nos atrasa Los otros debates Que nos quedan pendientes Porque el mercado laboral A nivel mundial Está cambiando Entonces acá estamos Discutiendo otras cosas Mientras deberíamos empezar A preguntar Cómo hacemos para Conservar los trabajos En un contexto Que cambia permanentemente Sí, sí Totalmente Y nada de eso Fue prioridad Del gobierno Porque lo único Que se preocupó El gobierno Es por beneficiar A los especuladores financieros Y destruir el trabajo Justamente Lo del plan Empalme Por un lado Ellos destruyeron La industria Y las empresas Pero al mismo tiempo No hay ningún informe Del gobierno Donde ellos digan Bueno, hicimos este esfuerzo Para tratar De que las personas Que cobran Planos sociales Ingresen a lograr En estas empresas Hablamos con estos empresarios Para decirles Bueno, cómo podemos hacer Para garantizar No hay ningún informe Y se le pidió A Marcos Peña En reiteradas ocasiones En el Congreso Cuando él va Y da su informe regular Que él explicara Lo que había pasado Con el plan Empalme Y no explicó Nada Entonces, este gobierno Que sistemáticamente Ataca a las organizaciones Sociales y piqueteras A través de sus principales voceros Pichetto Patricia Burrich Con declaraciones En los últimos días La verdad que indignantes Contrarias al espíritu Que se vio hoy en el Congreso Que ustedes remarcaban Y yo coincido Fue muy positivo Que rápidamente Se diga Votamos a favor de esto Porque esto no se puede estar Discutiendo mucho tiempo Hay que aprobarlo Para que la gente pueda comer Contrario con eso Pichetto, Burrich Y otro dirigente del gobierno Atacando a las organizaciones Piqueteras Cuando del lado De las organizaciones piqueteras Y sociales Siempre se viene reclamando Que haya trabajo Siempre se viene reclamando Que haya trabajo Y si eso no ocurre Es porque no hay respuesta Del lado de la política Sinceramente Esperamos Que a partir del día de diciembre Cuando salga Macri Cuando salga Vidal Y esperemos que también Cuando salga Larreta Se genere un mejor contexto Para que las compañeras Y los compañeros Puedan entrar a laburar Bueno, se tiene mucha fe Para las elecciones Sí No, en ese sentido Igualmente Y tomando un poco Lo que decía Nicolás Hay un cambio exponencial Del mundo del trabajo A nivel global Y no sé si pasa solamente Por el gobierno actual Digamos Hay un problema estructural De pobreza en la Argentina ¿Toman conciencia Digamos Las organizaciones Y las personas Que forman parte De las organizaciones De que realmente Es muy difícil Generar empleo De calidad Para esa gente Que no está capacitada? Bueno, sí Sí, pero yo creo Que ahí hay una cuestión Que tiene que ver con Creo que hay que separar Los debates Porque un debate Es la revolución tecnológica Y a partir de eso La discusión Sobre los convenios Colectivos de trabajo La discusión Donde yo creo Que no es necesario Para acoplarse A las modificaciones Tecnológicas A afectar Los convenios Colectivos de trabajo No creo que esos convenios Entorpezcan en ese sentido Las conquistas obreras No bloquean Ese desarrollo Esa es una discusión Ahora, acá estamos Discutiendo otra cosa Directamente Que es que como mínimo Hay que garantizar Un piso mucho más Arriba del que tenemos ahora Porque si vos pones La tasa de interés En el ochenta y pico por ciento Entonces Después podemos discutir La revolución tecnológica Pero como mínimo Lo mínimo que se podría Laburar en este país Que son las pymes Que ya existen en este país Las empresas que ya existen En este país Que laburen A tope de su capacidad Instalada Se podría hacer perfectamente Se podría hacer Si no hubiese una política Recesiva Como la que tiene El actual gobierno Entonces garanticemos Como mínimo eso Digo, porque estamos tan mal Estamos tan mal Hoy estamos funcionando ¿Cuánto la capacidad Se instalada de la industria En este país? Sí, cincuenta y pico por ciento Depende de los sectores Pero sí Exacto ¿Y eso por qué pasa? Eso pasa por las tasas de interés Eso pasa por los tarifas Sí, hace ocho años Que estamos estancados Eso es así Claro, pero en los últimos Venimos una caída Una caída muy profunda Porque este gobierno Vino con ese objetivo Después naturalmente Hay un contexto de crisis A nivel internacional Que plantea la necesidad De discutir cómo Ubicarse en función de eso Juan, te hago una pregunta ¿Cómo fue tomado En las organizaciones? Vos me imagino que Desde el partido piquetero También igual tenés Vínculo con el resto De los líderes De organizaciones sociales ¿Cómo fue tomado Las declaraciones De Alberto Fernández Que pidió en algún punto Que no estén tanto en la calle Para evitar momentos De tensión y de violencia? No, yo creo que Es importante lo que él dijo En el sentido Que él también dijo Cuando dijo eso También dijo que él Piensa que el frente de todos No es un cuartel Y que él no defiende El pensamiento único Y un discurso único Entonces, él dijo Que era su opinión Que ya lo conocemos Alberto Esa es su opinión Y aparte no es nuevo Lo ha dicho en otras oportunidades Naturalmente no es la misma opinión Que tenemos los dirigentes De las organizaciones piqueteras Ahora él dijo Lo que sí entiendo De las organizaciones Que hacen ese tipo De manifestaciones Es que tienen un reclamo legítimo Que están tratando De visibilizar ese reclamo Y esa realidad Porque si no hicieran eso Nadie les prestaría atención Igualmente que a este punto Incluso He escuchado Incluso a personas Que están totalmente en contra De los cortes de calle Que en esta situación especial Del país Y de la crisis social Creo que está como O quiero creer En algún punto Que está como una cuestión Más homogeneizada El reclamo válido Por la situación del país Totalmente Sí, igual Yo quiero plantear esto Porque es un debate Que se viene dando Por supuesto Que el reclamo es válido Y por supuesto Que lo hacen Para visibilizar Pero no están perjudicando A los gobiernos Que generan esta situación Perjudican a un laburante Que quizá gana Dos mangos Y que tiene que ir a trabajar Y que le cortan El metrobús Digo Entonces Es como Viste De pobre contra pobre La pelea Hasta que punto También es válido Esto de tomar la calle Porque Las elecciones Lo decía Cristina Formen un partido Y ganen las elecciones Que es lo que van a hacer ahora Pero el pueblo obrero Saca 3, 4% Entonces ¿Cómo es la cosa? Entonces la pelea La dan la calle Perjudicando A un montón de personas Que esta crisis La están padeciendo Por supuesto Comen Muchos Pero tienen que ir a laburar Para poder cobrar y comer Entonces sigue siendo válido Esto de cortar Tomar la calle Y perjudicar a otros Sí Es que yo creo que hay Vos plantaste varias cosas Y me parece que es un debate interesante Naturalmente yo soy del partido piquetero Así que Sí, obviamente Por eso te lo pregunto Pero te respondo Pensando lo que vos decís Desde varios lugares Por un lado Me parece que Los derechos No tienen que ver Con tal o cual Resultado electoral Entonces Cuando hay un movimiento Que sale a la calle Para reclamar un derecho Que es justo Más allá de si después Saca más o menos En la elección O si ni siquiera Se presenta a la elección Porque hay muchos movimientos populares Que no van Con una lista A las elecciones Por ejemplo El movimiento de mujeres Que luchó Por el derecho al aborto Y lucha por el derecho al aborto De dar seguro gratuito No tiene una lista electoral No, no, eso está claro Hubo varias movimientos No, pero me refiero No, pero me refiero Cuando violar la ley ¿Qué sé yo? Digo, uno para visibilizar Algo que justo no hace No secuestra A un montón de gente Y la mete adentro de algo Y dice Ve, quiero que vire En mi protesta Digo, no secuestra a gente Entonces digo Tomar la calle Cortar la calle Perjudicar a otros A eso me refiero Obvio que A eso iba con lo que vos decías Cuando fue lo de La lucha por el derecho al aborto Se cortaron muchas calles Porque las marchas Eran gigantescas Entonces estaban toda la calle Cortadas Y estaba bien Estaba bien Ahora, lo que yo digo Es, por un lado Los derechos no se previsitan Ni se votan Los derechos se tienen Que garantizar Por otro lado Cuando se generan Todas estas situaciones Es porque la política No está dando una respuesta Entonces Un gobierno Yo lo pienso Desde el lado del gobierno No, yo respeto tu opinión Y la pienso y la escucho Yo digo del lado del gobierno Cuando el gobierno Ataca a las organizaciones Y dice Ah, cómo van a hacer piqué Etcétera Y a Burrich particularmente Un gobierno inmoral Que no le viene importando El hambre hasta ahora Y que tuvimos que llegar Hasta acá para que se vote No le puede exigir conducta A personas que están sufriendo mucho Si hay gente que está sufriendo mucho Y sale a cortar Porque está sufriendo mucho No podemos ver Pensar que el problema Está en esa gente Tenemos que ver Que el problema está En que no hay Un sistema político Y un gobierno en particular Que le está resolviendo el problema Hay tantas salistas igual En esa misma línea En el hipotético caso De que gane Alberto Fernández Y adopte medidas económicas Dentro del heterogenio Sabemos que hay Dos alas económicas Una tira para un lado Otra es un poco más Heterodoxa ¿Ustedes van a mantener La misma postura O van a ser más tolerantes Con Alberto Fernández? No, yo creo que Yo soy parte del Frente Soy candidato del Frente Y desde ese lugar Estoy a disposición Para contribuir A tratar de desarrollar El pacto social Que planteó Alberto El otro día En Tucumán Como dirigente social Te digo Quiero ver la letra escrita Antes de firmar Un cheque en blanco Porque tengo que defender Los intereses De las compañías Y las organizaciones sociales El país va a estar muy mal A partir del diciembre Entonces cada cual Va a tener que aportar Desde su lugar Tanto en las áreas Del gobierno Como en el parlamento Vamos a tener que aportar Cada uno de nuestro lugar Resultados para defender Los derechos populares Entonces no va a haber espacio Para disputas internas O para riñas internas Vamos a tener que estar Laburando para lograr Defender los intereses Del pueblo Bueno, muchas gracias Por estar aquí con nosotros Gracias por la invitación La verdad que en algún punto Uno celebra Que haya celeridad En este tipo de cuestiones Pero más allá de todo Es muy triste Lo que estamos hablando La cantidad de personas Que realmente tienen que comer Una vez al día O que no pueden comer Durante el día Y demás En una Argentina Que ha sido siempre tan generosa Con tantas personas Gracias Y vamos a seguir La campaña Así que seguramente Lo esperamos una vez más Vamos a un corte Enseguida regresamos